Tenemos dos invitados, lo habíamos adelantado, hablamos del caso de la joven Andrea Aramayo. Estamos en esta oportunidad con la mamá de Andrea, Helen Álvarez, que nos acompaña en los estudios. Helen, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Permítame saludar también al abogado de la familia, hablamos del doctor William Sánchez. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Comenzamos con la entrevista, me gustaría dirigirme a Helen. ¿Esto por qué? Porque en pasadas horas, en pasados días en este caso, hemos escuchado por parte de la defensa de la familia Kushner, el informe del IDIF con relación a lo que habría sucedido la noche de la muerte de Andrea Aramayo, Helen. Por favor, ¿qué le ha parecido al conocer esta lectura, este informe del IDIF? Lo que han presentado, lo que el IDIF ha presentado es la pericia de accidentología, que tiene seis puntos de pericia, y lo que ha hecho la defensa del imputado por feminicidio William Kushner Dávalos es presentar solamente una parte, y ha obviado, ha omitido una parte que es fundamental y que precisamente confirma lo que siempre habíamos indicado. Esto no es un accidente, es un feminicidio. ¿Qué dice la página 29 de este informe de 42 páginas? Dice que el carro estaba circulando por la bajada, situación esta en la que la peatón señorita Andrea Aramayo Álvarez habría alcanzado al rodado en movimiento aproximándose a la puerta anterior izquierda, la del conductor, acompañando al vehículo en un corto espacio al desplazamiento del mismo, hasta ser contactada por la rueda posterior izquierda del vehículo, en el sector exterior de su extremidad inferior derecha, lo que al resbalarse le hace perder el equilibrio y caer a la calzada. Es decir, que la rueda ha contactado a mi hija, la ha hecho resbalar, perder el equilibrio y caer. Y no al revés. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. Y lo que está haciendo la defensa de William Kushner Dávalos es decir medias verdades para crear mentiras enteras. Además, otro de los puntos de la pericia, que es el de las características del carro, indica que en la seguridad de este carro, Grand Cherokee Limited, modelo 2015, último modelo, tiene asistencia en frenada de emergencia. Esto quiere decir que en el momento en el que William Kushner Dávalos pisaba el freno, el carro frenaba en seco y no pasaba por encima de mi hija, no subía por encima de su...